Esta iglesia, utilizada ahora como ermita, es lo que queda del que fuera el monasterio benedictino de San Juan Bautista. La iglesia fue construida a mediados del siglo XI por maestros locales al modo lombardo. Su construcción tosca y humilde le da una fuerza especial. Una fuerza de la que carecen otros edificios con más pretensiones.